Aparece un nuevo perjudicado de la banda delictiva que capturó la policía tras una persecución en Guayaquil y luego de robar en un local de venta de equipos electrónicos. Un ciudadano denunció haber sido secuestrado en su propio auto por los mismos delincuentes quienes finalmente se llevaron el automotor. Ahora trabaja en un automóvil ajeno y nos contó que dos de los cuatro sujetos que la Policía Nacional los esposó después de una persecución por el norte y centro de Guayaquil fueron los que les robaron hace pocas semanas en la avenida Francisco de Orellana. Me pidió una carrera y ya llegando al sector me apagó el carro y forceje con él un momento y cuando quise arrancar de nuevo él subió el freno de mano y forceje de nuevo y ya cuando me di cuenta estaba con tres personas más. Uno me abrió todas las puertas y me pasaron al asiento de atrás de mi auto y ellos el respaldar lo hacen para atrás y ahí uno queda tapado y ellos encima ahí me tiraron un trapo y me tenían aplastado. Yo escuchaba que mi puerta la desbarataban, la secreta, la parte del volante, la radio. Me secuestraron prácticamente por una hora y luego me hubieron botado por la vía dable. Se alegra por un lado por la presión de esos sujetos peligrosos y por el otro lamenta que no ha vuelto a ver su herramienta de trabajo. Él cree que ellos se ven permanecer por algunos años en prisión. El señorito de la izquierda, hacia la derecha, a él hice la carrera y al chico que está al lado de él, él me tenía aplastado las piernas. Yo les explicaba que por un auto yo no voy a perder la vida que si era posible me dejen en ese mismo instante y yo no les hacía nada. El capitán de policía que está a cargo del circuito Kennedy asegura que sus compañeros motorizados y los que iban en el patrullero arriesgaron sus vidas y también recibieron felicitaciones de sus superiores. Laboran tranquilos conociendo que cumplieron con los ciudadanos. Y también reconoce que durante aquel operativo algunos conductores no facilitaron el paso de los uniformados. Es necesario también la colaboración ciudadana cuando se escuche una sirena o una baliza o se pida a través de señales manuales de que se orillen, pues lo hagan o que hagan caso a las disposiciones policiales. No queremos que existan consecuencias lamentables producto del desplazamiento operativo policial. Las investigaciones determinan que ellos son del suroeste de la urbe porteña y que han cometido algunos delitos. Es decir, que ya han pisado la cárcel. Informó Charlie Pisa.